¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Lay, ojalá! ¡Ojalá ya! ¡Ojalá ya, ojalá! ¡Deme kue berjuang nanging mobales loro! ¡Ayuh, mau lanapidongi kok, siasiano! Ayuh.. Si-chi si-chi dey omong kue sing ning ati Si tú no te bendecines, te bendecides, te bendecides, te bendecides de amor Que nos asistamos, nos silencio, que me salga, no me salga ¿Vamos juntos? ¡Gracias! y 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